Se ha ganado el Clásico. Te quiero preguntar primero cómo lo viste y segundo, dejaste la punta izquierda, fuiste un poquito más hacia el medio. Leo Ramos te elogió muchísimo. ¿Cómo te sentiste en esa posición en donde hiciste un gran trabajo? Primero que nada, muy contento por la actuación de todos los muchachos. Y sobre mi posición, estaba muy concentrado. La venía trabajando toda la semana por oportunidades. Algunos partidos ya había jugado y ya más o menos conocía un poco ese sector. Y yo creo que se dio. Se dio el objetivo que queríamos, que era ganar el Clásico. Y la verdad que estamos todos muy contentos. A la hora de patear el penal, ¿ya tenías definido cuando pita al árbitro que le ibas a hacer así, que le ibas a romper el arco a Conde? No, no. Se dio en segundos porque, bueno, él es un buen arquero, está jugador penal y se mueve muy bien. Y cuando le quise pegar a donde le pego, estaba posicionado en ese lugar. Y así que le pegué fuerte. La pelota fue donde tenía que ir. Cebolla, ¿cómo viste las polémicas? Se habla de un penal no cobrado en el primer tiempo. Sí se cobra un penal en la segunda parte, dos expulsados. ¿Cómo analizaste desde el campo de juego esas incidencias? Y un empate, ¿no? Porque si no nos cobró en el primer tiempo un penal claro y el segundo fue algo dudoso, me parece que está bien, ¿no? Fue un partido muy parejo. Y yo creo que la expulsión de Polenta y Lolo fue mal expulsado. Pero, bueno, hay que respetar la decisión del árbitro. Para esto viniste, Cebolla, para ganar este clásico y gritarlo, bueno, hiciste el gol del partido. Vine porque es mi casa. Siempre lo fui diciendo que a los 31 años quería venir. La verdad que acá estoy muy feliz. Me han tratado muy bien. Conozco el entorno porque, bueno, estoy del club de la octava división. Y la verdad que ellos todos los días me dan una alegría enorme. Y hoy fue muy lindo ver nuestra hinchada y toda la gente que esperaba este triunfo. Y, bueno, se lo dedico a ellos. Hola, Cebolla. Mucha gente dice que sintió tranquilidad cuando vos agarraste la pelota por lo que vos sos para Peñarol. ¿En quién pensás en este momento? Primero, en descansar, irme para con la casa y con mis hijas. Pero, más que nada, se vivió mucho esta semana. La gente te lo transmitía cada vez que iba al supermercado o a cargar nasta. La gente estaba muy ansiosa. Y nosotros también. El plantel que hay está muy unido. Ya lo estábamos conociendo muy bien. Y yo creo que fue eso. La tranquilidad del plantel. Que se sabía que podíamos terminar con un resultado positivo. Cebolla, vos que estabas cerca del incidente entre Estorianofa y Polenta. ¿Podés contarnos cómo fue? Y, segundo, ¿estás de acuerdo con la decisión que tomó Ferreira? Fue una discusión normal. Tal vez él quiso cortar todo para que no haya incidente. Para mí no fue grave, pero bueno. Somos seres humanos y todos les ramos. Cristian, ¿qué tan importante es ganar este clásico como desahogo? Sobre todo para un plantel que pasó cosas duras durante lo que va de este año. Pero también para un cuerpo técnico que día a día labura muchísimo y al cual ustedes le han brindado todo su apoyo. Sin duda, la parte del plantel de Peñarol está contento con el cuerpo técnico. Nosotros los apoyamos, ellos nos apoyan a nosotros. Hay un vínculo muy bueno, muy respetado. Y bueno, que esto sea lo mejor siempre para Peñarol. Y bueno, nosotros apuntamos a ser campeón porque, bueno, el club te lo exige. Y bueno, hay que trabajar todos los días con humildad y llegar bien a fines de semana. Cebolla, antes hablábamos un poco de la situación de la tabla anual. Que era bastante complicada, que era bastante difícil alcanzar por la diferencia de puntaje. Hoy por hoy, ¿cómo la ves? Y por otro lado, te quiero preguntar acerca del profesionalismo que demostró el plantel de Peñarol decidiendo concentrar pese a los problemas económicos. Nosotros pensamos en el día a día, ¿no? Es jugar cada partido. Lo importante es sumar y esa es la idea, es algo muy positivo. Y como decía recién, el plantel está unido. Hay muchos jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que por ahí han pasado por una situación similar. Pero bueno, es claro que la situación del club no es la mejor, pero se entiende que se hace todo lo posible para sacar esto adelante. Cebolla, ¿en quién pensaste cuando hiciste el gol y a quién se lo dedicas? Muchas cosas, ¿no? Primero a mis dos hijas y a la mamá de mis hijas. Después a mi familia que siempre me está apoyando. Y bueno, todos mis amigos, todo el hincha de Peñarol. A mi abuela que no está y bueno, a todos los hinchas de Peñarol. Nos vuelven hasta el martes de tarde. ¿Qué haces estos dos días en Juan la Casa? Ah, es secreto. Nada, me voy para Juan la Casa, me voy para el campo, voy a estar con mis hijas, voy a disfrutar. Que bueno, les gusta mucho darle de comer a los animales, los caballos, las gallinas y eso. Ese es mi fin de semana, ¿no? ¿Listo?